Hola queridos amigos, les habla el coleccionista Diversión. En la aventura de hoy vamos a desempacar tres juguetes muy bonitos de la película de Disney Pixar, Cars. Una aventura sobre ruedas. Tenemos a Petrov Trunkov, uno, Mate, dos, DJ, tres. ¡Qué bonito! Muy bien Kichitines, es hora de desempacar. ¡Suscríbete al canal! T.J. tiene un color azul indigo muy bonito con parlantes para tocar su música. ¡Qué poderoso! Mate tiene su color opaco café. Y lo hace parecer viejo de la misma manera que aparece en la primera película. Petrov Trunkov tiene un verde opaco también y su textura es muy interesante. Es rugosa y se siente viejo. Simboliza muy bien al personaje. DJ, Mate, Petrov Trunkov. Ahora por el lado, veamos el lado de cada uno en el mismo tiempo. ¡Qué hermoso! Parte de atrás, mira los pafes de DJ, la grúa de Mate y el Petrov Trunkov. Parece que Mate puede alzar a DJ, debe ser muy fuerte. Tenemos acá una lista de instrucciones con todos los carros coleccionables. Estos carros los compré en Walmart, cada uno cuesta alrededor de 4 dólares. Mis diferentes pistas para armar y coleccionar. E instrucciones para comprarlas y armarlas. Vamos a marcar los personajes que ya tenemos. Ya tenemos a DJ, ya tenemos a Karbien, tenemos a Raj McQueen. También vamos a marcar a Mate. No pude encontrar a Petrov Trunkov en las instrucciones, entonces no lo vamos a marcar por ahora. Petrov Trunkov, DJ, Ray McQueen, Mate. Ahora juguemos un poco con ellos. Vamos a botarlos hacia atrás y hacia adelante. ¡Vamos, Rayo! Eres el más rápido. Mate, tú eres el más fuerte. ¿Qué pasa, Mate? Eso, la tercera es la vencida. Vamos, Petrov Trunkov. ¡Woohoo! Para ser viejo eres muy hábil. Muy bien, DJ. DJ. Petrov Trunkov. Casi le pega a DJ. Mate. Tercero es la vencida. Mate, muy bien. Rayo McQueen. Ahora para atrás. En reversa. Muy bien, Mate. Tú siempre eres el mejor en esto. Con tus habilidades. Petrov Trunkov. Casi le pegas a Mate. Tienes que tener más cuidado en general. DJ, tu turno. Utiliza tu habilidad musical. Bravo. Rayo McQueen. Muy hábil. Mate. El mejor en la reversa. ¡Wow! Petrov Trunkov. Con su timón torcido. Míralo. Tienes que poder salir de la cámara. Eso. DJ, tu turno. Genial. Genial. Ahora caballito. ¿Quién quiere caballito? Juguemos caballito. Carrera de caballitos. Eso. Ay. Se cayó el rayo. Eso. Mira Porto Corsa. Genial. Porto Corsa se une a nosotros. Y bada bim, bada bán, que chitines. Aquí se acaba el zafarrán. Muchas gracias por ver mis videos, suscribir, me gusta y compartir. ¿Qué juguete de este video te gustó más? ¿Cuál juguete, cualquier juguete, te gustaría ver en uno de mis videos? Tú decides. Déjamelo saber en los comentarios. Ahora, chócala. ¡Wiii! 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 ¡Wiii!